Me puedo pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Contigo te llamo y me puedo pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Son flores que me gusta, me compre en ti Contigo te llamo y me voy a ser yo al que vas a amar Contigo te llamo y me voy a ser yo al que vas a amar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!